18 buzos expertos ingresaron este martes para realizar el último operativo de evacuación en la cueva. Las autoridades confirmaron que los cuatro niños que faltaban y más el adulto de 25 años fueron rescatados con éxito. Luego de la evacuación, los niños más su entrenador fueron trasladados hasta el hospital regional. Allí se unieron a los otros ocho que fueron rescatados en las últimas 48 horas. Todos ahora están hospitalizados y seguros. La familia pronto podrá visitarlos. Se sabe que todos los menores están siendo sometidos a exámenes de sangre, orina y rayos X. Esto para descartar que hayan podido contraer cualquier enfermedad durante los 18 días que estuvieron atrapados a un kilómetro de profundidad en la cueva. Quisiéramos solamente cerrar, informarles las buenas noticias. Y aprender de lo que ha ocurrido aquí y esperamos que no ocurra nuevamente. Un contingente de más de 300 personas, entre rescatistas profesionales y voluntarios, trabajaron en el rescate durante los 18 días. Fue un operativo con éxito a pesar de haber sufrido la muerte de uno de los rescatistas el pasado viernes. El día de mañana las autoridades tailandesas ofrecerán un informe completo sobre el rescate. Gracias. Gracias.